...como las del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que dice que se pone en riesgo la elección del 2024 si se echa a andar el plan B, que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, y un ETC muy largo. Bueno, pues él está en su papel de defender tantos privilegios que ha tenido el instituto, tantos recortes que no se han hecho, tantos reacomodos que se debieron de haber hecho desde que iniciamos esta transformación de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues yo le contestaría que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El despertar de las conciencias de la que tanto habla nuestro presidente es una realidad. Las mexicanas y los mexicanos ya no nos dejamos engañar y sabemos perfectamente que este plan B no es en detrimento de la democracia de México, al contrario, es tener una democracia con mayor participación, que nos cueste menos caro a los mexicanos, porque tenemos las elecciones más caras de la mayoría de los países, y bueno, tenemos que asumir con responsabilidad que esta minuta que pasa al Senado se pueda aprobar, y yo creo que los mexicanos están de acuerdo, la mayoría de los mexicanos están de acuerdo y estamos de acuerdo con este plan B. ¡Gracias! ¡Gracias!